Directo, como llegaba aquí al micrófono, le ponía la pista y a cantar, y ya me decía, ahí quedó. Digo, vamos a escucharla. Dice, no, ahí quedó. Este es el podcast de Efren. En estos momentos, comenzamos. ¿Qué tal, mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más. El podcast de Efren Salazar aquí en Arreglos de Poca M. Como les he comentado en algunos otros videos, bueno, en el video anterior, queremos darle un poquito el giro al canal, sacar algo nuevo, algo diferente, pero aún vamos a seguir haciendo tutoriales, así que para los suscriptores que ya me siguen en este canal por los tutoriales, pues no se me preocupen que todavía vamos a estar haciendo tutoriales acerca de percusiones y de lo nuevo que venga que podamos obtener y hacer más cosas. Así es que, pues más que nada, también vamos a contar anécdotas que nos han pasado aquí en el estudio, algunas buenas, algunas malas, cositas que un productor musical vive, ya sea profesional o ya sea que no sea profesional aquí en el ámbito de la música. Entonces, pues hice un video el domingo pasado platicando acerca de una anécdota que me pasó aquí en el estudio. Si no lo han visto, les voy a dejar el link aquí abajito para que lo vayan y lo vean y pues le den el visto bueno. Y pues recibimos algunos buenos comentarios y todos nos dicen que pues no para qué sacar solamente los domingos los anécdotarios y también entre semana quieren alguno que otro video. Y pues entonces vamos a tratar de hacerlo cada tercer día, a ver si vamos a sacar este video hoy martes y el jueves y a lo mejor el domingo otro video. Así es que vamos a tratar de ser continuos en este tipo de videos, el podcast de Frenzel Azar y no sé, más adelante a lo mejor de repente traemos invitados aquí a Cotorreal aquí en el estudio. Y pues si les gusta la idea que traigamos invitados aquí al estudio, pues denle like aquí bien perronón y para empezar a platicar con otros amigos, personas que hemos grabado aquí, cantantes que graban aquí en el estudio, conocer acerca de ellos, de la música, en fin, de todo lo que han vivido en sus vidas, anécdotas también que hayan vivido ellos. Así es que que nos las compartan también aquí, pues llamándole el podcast de Frenzel Azar. Así es que bueno, este video es patrocinado por Lucky Sounds, Lucky Sounds, uno de los amigos que se mocharon con las gorras. Así es que mochense con las gorras, los otros camaradas y pues en los siguientes videos voy a empezar a pues también a darles publicidad aquí para que también este lo sigan a ustedes. Pero pues mochense con las gorras, los de Lucky Sounds ya se mocharon y por ahí tengo también otra gorrita que un saludo para los de Sonorita Records. También que se mocharon con una gorrita que muy pronto la vamos a tener aquí patrocinando otro video. Pero pues en este video lo patrocina Lucky Sounds. Así es que saludos a todos los artistas de Lucky Sounds. Si quieren que empezamos un podcast también con ellos, pues háganmelo saber en los comentarios y vamos a empezar a echarle ganas. Ok, bueno, pues ahorita voy a contarles. Bueno, antes de que nada, suscríbanse, denle like a este video, comenten y compartan. Es lo primordial lo que hace que el canal crezca. Así es que vamos a contarles una historia bonita. Vamos a contarles una historia bonita que me sucedió cuando grabamos el disco de El Tigrillo Palma. El Tigrillo Palma, así es. Tuve la fortuna de trabajar con El Tigrillo Palma. Eso fue como en el 2012, 2013, por ahí. Tuvimos ese gusto pues de trabajar con este señor de Los Corridos. Lo conocí por parte de un amigo que se llama Roque Cervantes de Banda Los Cervantes, por allá de Sinaloa. Que me hizo el favor pues de recomendarme con él y empezamos a trabajar con él una producción, este, como les digo, por ahí en el 2012, 2013, no recuerdo. El disco se llama Vale la Pena, a ver, perdón. Algo así, Vale la Pena, historia de un ranchero. Para que lo busquen por ahí en YouTube, en Spotify. Ese disco yo lo producí, bueno, lo grabamos aquí en el estudio y creo que fue una bonita experiencia grabar con El Señor, El Tigrillo Palma. Una de las cosas que me llamó la atención del Señor, El Tigrillo Palma, bueno, una de que él es Tocayo. Yo realmente yo no sabía su verdadero nombre, yo sabía que era famoso antes que por el bazucazo, por... Más yo no sabía su verdadero nombre hasta que llegó al estudio y pues me dijeron que también se llama igual que yo, Efren. Entonces dije, ah, pues a toda madre Tocayo. De hecho me dejó un saludo, los voy a dejar aquí en el link, aquí abajito, este, cuando vino al estudio. Es lo único que pude grabar, ya no pude grabar más, este, en esa época porque pues no era muy de redes sociales en ese entonces. Entonces solamente grabé el saludo, lo subí al YouTube y este, fue todo. Así es que ya no pude grabar más imágenes del Señor, El Tigrillo Palma de Efren, que el cual pues es mi Tocayo. Así es que, les digo, yo lo conocí a él antes por El Tigrillo Palma, por tantos corridos que sacó, que le pegaron bastante por ahí en eso, en ese transcurso del 2005, 2010, 2011. Pues realmente pues no tengo uso de razón que tanta trayectoria tenga el Señor, pero tuvimos la fortuna de trabajar con él en el estudio. Y pues, una de las cosas que me llamó la atención, el disco lo sacamos estilo cierreño, fue con bajo sexto, bajo sexto, fue con acordeón y tuba, ¿ok? Una de las cosas que me llamó la atención de él es que usualmente que cuando terminamos la música, ustedes saben que la voz después la grabamos aparte en cabina, en una cabina. Les voy a poner imágenes, en una cabina donde está pues el micrófono, ¿cómo se dice? Fuera que no se metan ruidos, que puedas grabar limpia la voz, que grabes este, pues lo más limpio que se pueda para poder este, ecualizarlo el micrófono para que, pues uno como improductor quiere que se oiga bonito, que se oiga bien. Entonces, de esa forma pues nosotros ponemos una cabina donde está solamente el cantante y ahí este, pues se graba la voz por sí sola, ¿no? No hay otros instrumentos más que el puro cantante y la pura voz. Entonces, una de las cosas que me llamó la atención es que yo le dije, pásale a la cabina, le digo, pues para empezar a grabar las voces, porque ya habíamos hecho la, pues todo, ¿no? Ya estaba toda la música, le digo, pásale a la cabina y pues para empezar a calar sonido y empezar a grabar voz. Y pues sí, pues como nos habíamos recién conocido, pues el señor me hizo caso, pasó a la cabina, empezó a calar el micrófono, empezamos a calar algunas canciones, él así como estamos aquí ahorita, haga de cuenta, yo estaba, él estaba así con los audífonos y pues cantando las rolas, ¿no? Este, grabamos una o dos temas por ahí y me dijo, a ver, vamos a escucharlos, porque él no graba así que digas, bueno, en mi experiencia cuando trabajé con él, él de un solo te graba la voz así y un solo trancazo como salga y haga una cosita de repente ahí que le quiera acomodar o algo, pero él es de esas personas que llega al estudio y pues graba este, de un solo trancazo, o sea, cuando estuvimos grabando todos los temas, pues realmente así que estuviéramos repitiendo este, otra vez la voz, algunos errores o algo, no el directo, como llegaba al, pues aquí al micrófono, le ponía la pista y a cantar y ya me decía, ahí quedó, digo, vamos a escucharla, dice, no, ahí quedó, bueno, como le decía, grabamos como dos temas y le digo, pues escúchelos, dice, ok, se vino para acá, para enfrente, donde está pues la cabina de, pues la mixer, donde están todas las bocinas para escuchar así sin audífonos y me dijo, sabes qué, no quiero grabar en la cabina, dice, quiero grabar aquí donde estás tú, dice, pero quiero un micrófono usualmente de los que se usan para cantar en vivo, así como, pues como este, así como un micrófono como este, le grabó y le dije, pero pues no se va a escuchar bien, digo, no la quiere que se haga de estudio, dice, no, dice, dame un micrófono para grabar aquí enfrente en la cabina, dice, solamente quiero grabar así, dice, no quiero este, así como regularmente lo haces, dice, quiero grabar este, totalmente como si fuera en vivo, digo, ok, pues vamos a grabarlo de esa forma, se viene enfrente y le digo, pues póngase los audífonos, digo, para yo también ponérmelos aquí, que no se oiga el ruido, dice, no, dice, dale las bocinas, dale las bocinas, dice, que si oigan, dice, obviamente, pues no le di todo el volumen, le di más o menos medianone y el volumen como, para que yo con miedo, para que no agarrara tanto ruido el micrófono para la hora de mezclar, y de hecho, pues este tipo de micrófono, pues no agarra tanto, tanto ruido, tanto audio de afuera, no, porque no son como este tipo de micrófonos que son condensadores, que captan mucho sonido, captan mucho ruido, entonces, pues, que así grabamos, es como grabamos este, este disco, es una de las cosas que me llamó mucho la atención, que no quiso grabar en la cabina, grabamos el disco solamente con ese micrófono, así, como si estuvieran en el escenario cantando, y todas las aventó, como les digo, de un solo, a ver, aviéntame la otra, y la cantó, y a ver, aviéntame la otra, y así, y ya lo último sí me dijo, dame una copia, nomás para ir, este, escuchándolo, y, pues, se llevó la copia, pero eso es una de las anécdotas bonitas que me, me sorprendió de este señor, que yo, eh, pues, preocupado porque todo estuviera bien, preocupado porque la cabina, este, estuviera acondicionada para lo que él pide, pues, o sea, porque él es una persona, pues, que, pues, un artista, ¿no?, que, que realmente a veces, eh, pues, quieres que, que estén bien, que, que se oiga bien todo, pues, lo que estamos haciendo, ¿no?, entonces, eh, pues, esa vez me sorprendió el señor, el Tigrillo Palma, un saludo para el Tigrillo Palma, que es muy a toda madre ese señor, este, nos la pasamos muy bien ahí, cotorreándola, trajo su botellita, ustedes saben, para, este, para afinarse, como dicen todos, y, pues, fue una experiencia bonita, porque, digo, no me lo esperaba que él quisiera grabar de esa forma, eh, no utilizar un micrófono de este tipo, no grabar en una cabina, así, para que no se viera el ruido, sino que quiso grabar el, el disco, así como si fuera en vivo, totalmente en vivo, y, este, pues, fue una experiencia bonita, una anécdota bonita, que quería compartirlo también con todos ustedes, eh, de, de hecho, vayan a escuchar el disco, y vean cómo se escucha el disco, se llama No Vale la Pena, o se llama Historia de un Ranchero, voy a dejar aquí el enlace aquí abajito del video, este, para que vayan y lo escuchen, de hecho, no se escucha mal el, el, el disco, perdón, bueno, pues, la voz no se escucha mal, este, pensé que se iba a escuchar muy feo, pero, no, no, salió bien el disco, a pesar de que grabamos con un micrófono de este SM57, pues, de ese tipo, que realmente no son para grabar como estudio de grabación, o sea, para grabar como debería de grabarse en un, en un estudio, ¿no? Y, pues, los invito a que lo escuchen el disco, a ver qué les parece, ya me comentan ustedes, vienen y me dejan los comentarios, qué les pareció esa grabación que hice con el señor El Tigrillo Palma, así es que, como les digo, no todas las anécdotas son malas, hay anécdotas bonitas que, que nos pasan también, y que las disfrutamos, que realmente a veces no sabes qué esperar de, de cada persona, hay veces que piensas que los artistas son muy, este, de repente muy exigentes, bueno, hay casos, ¿verdad? Me ha tocado algunos, pero, este, en esta ocasión, pues, yo pensé que el señor iba a ser un poquito exigente, y no, para nada, eh, fue un señor muy, muy humilde, como dicen, muy a toda madre, eh, no, no fue de exigencias mayores, más que nada, él quería hacerlo todo, eh, así como, pues, en vivo, y, pues, quedamos a gusto, creo que a ellos también les gustó, eh, la grabación, porque, eh, quisieron, este, que trabajáramos otra vez, pero, pues, ahorita ya nos ha dado la, la oportunidad de trabajar otra vez con El Tigrillo Palma, porque ellos andan viajando, y para acá, y de repente, pues, cambian los planes, ¿no? Entonces, no quiere decir que, eh, quieran seguir trabajando conmigo porque estoy aquí, ¿no? Sino porque ellos andan viajando en otros lugares, de repente, pues, tienen que sacar material nuevo, y, pues, tienen que llegar a un estudio más cerca de ellos para no perder tiempo. Entonces, eh, pues, una bonita experiencia que vivimos al lado de Efren, mi tocayo, El Tigrillo Palma. Así es que, denle like a este video, comenten, gracias por mirar el podcast de Efren Salazar. Si quieren invitados, háganmelo saber aquí abajito, y vamos a traer invitados de vez en cuando para cotorrearla, platicar a gusto. Así es que, como siempre les digo, éxito para todos ustedes. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Bye.